Un día te encuentras en tu casa durmiendo Y al otro día te traen a un aeropuerto Ay, un tumor A toda la comunidad de Ater Se le informa que todos los golpes y zapes Previamente fueron puestos en práctica Con la supervisión de un profesional Luego te andan trayendo de burro de carga Ay, ahora me sueltan, tú lo cargas Vean todas las cosas Yo también tengo cosas, hijo Bueno, tengo la tapita de la cámara No, wow Está muy pesada En estos momentos vamos a ver nuestro vuelo A ver por dónde está A ver, vamos a Guadalajara, señoras y señores Vamos a buscar el de Volaris Que diga Guadalajara No lo encuentro Creo que fue el que acaba de pasar Ahí está Ahí está Volaris, Guadalajara Espera Una treinta No, está demorado, Lisa Empezamos un poquito mal ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues esperar, desayunar Vamos a comer Sí, desayunar Bueno, para quienes no sabían Estamos en el nuevo aeropuerto En el Felipe Ángeles Entonces dijimos Pues desde luego, hay que verlo ¿Qué tal tu experiencia? Está muy solo Está muy solo No hay nada de gente en ningún lado, banda Como para correr o algo, ¿no? Ah, mira, ahí sí hay gente Bueno, sí hay gente, pero hay poquita O sea, vean esto Está solo 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 No hay nada Bueno, casi ¿Cómo corre? Oye, Lisa, encontré esto que se llama cuarto eléctrico ¿Y luego? Pues ahí debe haber enchufes, ¿no? Si es un cuarto eléctrico, debe haber electricidad En eso tienes toda la razón Sí, pero no Sostén mi bolso ¿Qué haces? No No, no entres ahí No Lisa Eo Acabo de checar cuánto está retrasado el vuelo ¿Cuánto? Dos horas ¿Lo inventes? ¿En serio? Sí F en el chat No, me friegues ¿Qué vas a hacer en dos horas? O sea, en lugar de abordar una y media Vamos a abordar tres, veinte Matemáticas, hijo No me friegues A ver No manches O sea, me levanté temprano pa' nada Pude haberme dormido más tiempo Se fregó el itinerario Una eternidad más tarde Bueno, pues ya venimos a comer Como tenemos dos horas que esperar aquí en el aeropuerto Pues ya compramos algunas cositas Que no fueron tan baratas No, en un aeropuerto las cosas no son baratas Esta instalada costó 200 pesos Y esta agüita costó 50 pesos Pero bueno Vamos a comer Oigan, le quiero compartir a Lisa esto Porque los baños de aquí están preciosos ¿En serio? Bueno, así, la entrada se espera Ah, hombres, olmeca, maya, mujer Ajá A ver, pasa el de hombres porque yo no puedo Bueno, no puedes pasar tú Pues no Pero vean esto O sea, esto no es un baño Es un museo, señores Vean qué bonito está Modernidad pura aquí Vean, qué joya Todo está así como muy bonito Y tiene como que ese estilo cultural de México A ver, checa el tuyo A la bestia, está enorme O sea, vean esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero vean ¿Qué? Ok, sí, está muy amplio Está muy bonito Hay un techo estrellado Bueno, parece estrellado Pero está muy bonito Ok, sí, están rifados los baños Primeros baños que están rifados Si me permiten los voy a probar Ah Es más, voy a pegar el micrófono Por si las moscas Bueno, esperemos Auxilio, me desmayo No hay papel en el baño Este lado, por favor Me permiten su pase de abordar Con sus identificaciones Sí Uh, ya pasamos Banda, pues acabamos de pasar Por el filtro de seguridad Y está muy curioso Está bastante curioso O sea, chéquense esto de acá Por ejemplo, en esta parte Ahí es donde te definen Si pasa o no pasa Tus cosas y todo eso Y ya te lo mandan A otra parte Ah, ok Ok, vale A ver si sabes, Lisa ¿Eso qué es? Es como El calendario maya No es maya Parece A ver, ¿de dónde es? De tu mamá A ver, opción A Olmeca Opción B Azteca Opción C Maya Algunos centímetros más tarde ¿Cuál es tu respuesta? La B ¿Cuál es la B? Azteca Sí, calendario Azteca, señora Pensar correcto es lo que hago ¿Para que me abordar con agua? Sí Para Guadalajara, ¿verdad? ¿Para que me aborda con agua? Dios mío, banda Fuimos de los últimos En abordar al avión Ah, caray, yo pensé que era aquí Ya te metía Yo dije, yo no veo el avión Ah, ya lo vi Sí, muy buen, es ese Miren, nada más Nos encontramos a un Luis Méndez En su hábitat natural Yo no entiendo por qué llegaste a ti Fue, fue culpa Ya casi nos dejé el avión Fue culpa de Elisa No, 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 no fue mi culpa Yo te dije que ya fuéramos Y tú pedimos No a la hora Teníamos que estar a la una Ay, ay, ay ¿Te crees gracioso? Ese era mi lugar Tú no me dijiste Yo quería la ventana Bueno, acá está la ventana No me dijiste El que se fue la vida Perdió su silla Ya despegamos Y se siente chido Se siente como están manejando El avión Y está dando la... Ay, no Voy a vomitar, Lisa ¿Se siente chido, en serio? Sí No te inventes, Luis Hice una bolsa urgentemente Ya estamos a nada de aterrizar Ya estamos llegando Bienvenida a Guadalajara 3, 2, 1 Ah, no Ya casi 1 3, 2 Nos falló la cuenta Están más potentes los fenones de las compis Pero bueno Cierto Bueno, pues ya llegamos Hemos llegado Sanos y salvos Acabamos de aterrizar Se nos coló un Luis Méndez Me les colé Tengo sueño Y hambre Hola Ya llegamos Ya llegamos al hotel Y el colado aquí sigue Ahorita trataremos de deshacernos de él Así es de que acompañenos 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 Y 8 y 16 Mira, tenemos la habitación 4, 1, 1 Ah Entonces sí es el piso 4 Espero no arrepentirme de esto Pero te voy a dar tu llave Tenemos dos llaves, ¿ok? Tienes que cuidarla con tu vida Porque si no nos cobran un alma por esto No ¿Y si? ¿Qué pasa si la tira de por aquí? No, hija, no Bueno, así es el pasillo Está de miedo Pero no vayan a andar de malpensados De que nada más por estar en una habitación O sea, no Porque en el primer video Me acuerdo muy bien Que todos los comentarios La mayoría eran como de malpensados Y no No, además Aquí hay dos camas O sea, él se duerme en una Yo me duermo en otra Sí, señores Tranquilos Por favor No empiecen a teorizar No, es así que chiste Ok Está bonito Ay, Jesús Ay, ¿qué te pasa? Perdón Oh, mira Tiene seguridad Creo O sea que si ¿Cómo? Ahí está No estamos mintiendo Dos camas Una para él Y otra para mí Mira, ahí estamos Ah, tiene espejo Qué chido Espera Y tiene refrigeradorcito Hasta exigente te pones ¿Te imaginas que alguien Deje aquí las cosas? Uh, a ver A chismear Les encanta el chisme ¿Y cómo se prende la luz? Lisa no prende Entonces esta cosa Servía para algo, ¿no? A ver Ah Este es el diablo Aquí está el bañito Está bonito Tiene secadora Y todo el pex Ah, sí, pues sí Está cool Se ve chido Acá tenemos Un armario Con una ¿Cómo se llama? Cofre de tesoro Ah, no Cofre de tesoro Caja fuerte Ah, eso A ver Para guardar los millones ¿Qué tan fuerte está? Ey ¿Qué? ¿Qué haces? Aquí yo me duermo No te preocupes Ah, ok Oh, Romeo Oh, Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo Salió del closet Salió del closet En sentido literal Es literal Mira, aquí tenemos la bañera Toda bonita Para poner shampoo El excusado Para Para Pues eso Las camitas Café Hay café aquí Sí Esto parece un escritorio Espera Es un escritorio, Lisa Pero nos hace falta La prueba de oro No, si está esponjosa Me está cómoda Échate Yo quiero Sustén mi bolso Cuida a mi perro Vas, lánzate ¿Cómo vas a hacer con la cámara? Se va a romper Y luego me vas a echar la culpa Hija, tú mueres ¿Me pagas otra? Ay, sí, ¿no? ¿Sabes qué? Ay, sí, está chido Ahora que casi me tiras ¿Qué? No Yo no empecé Yo vine en son de paz No, espérate Está bien esponjosa Casi me cago del susto Está chida, pal Que tú No, espérate Pido perdón Que te perdone, Dios Yo no lo voy a hacer Un minuto y 37 segundos Más tarde Que se asusta Tengo dos Tengo dos también Es más No, no se vale Tengo cuatro Ya, valió Pues yo tengo La práctica Casi la tiras El baño es efectivo Para encerrarse Es propiedad privada Sal de ahí Nel Sal de ahí Vale mi privacidad Sal de ahí Tengo la taza Y no dudaré En echar la cámara Ok Ganaste Guau No las creo Conce Vengo en son de paz Ah, excelente Excelente Mientras no te hayas metido al closet Ay, qué susto Te asusté No No, pero seguramente a los que están viendo el video sí Pobrecitos, así los tratas Eso es su ídolo Al día siguiente Venimos a la fiesta de Leo Estudi Aquí estamos con Susy Moury Oh por Dios, ¿está dormida? No Hola Hola Dexter Hola licenciada Báez Hola Susy Se coló Se colé Se coló Ahora Prétame la cámara Ahora mi canal Vayan a seguir No se escucha porque tenemos los micrófonos puestos Eso no me lo esperaba Entonces vamos a la fiesta ya No tenemos ni a dónde vamos Pero va a haber piñata ¿Lista para tirarte otra vez en las piñatas, Susy? Sí Acabamos de pasar por la alfombra roja de la fiesta de Leo Estudi Y por allá anda Y está muy padre, tiene unos spots bien padres Muy, muy, muy Leo Muy Leo Hola ¿Qué es esto? Don't cry ¿Qué es eso? Don't cry Oh ¿Dónde es eso? No Ah mira ahí dice gomitas, gububulú Órale Qué rifado, eh Está bien bonito, chequen esto Sí ¡Es hermoso! No sé, pero yo me voy a llevar uno de cada uno No traje mi mochilita, pero vemos dónde cabe Lo llevamos todo, ¿no? ¿Ves? El copyright Chale, ya la cagué Ahorita Son los de zona fugaz Habían tacos, pero ya no los comimos No, pero ahorita vamos a grabar el postre Eso sí ¿Qué? ¿Tú qué? Él se está tomando tequila No es cierto Es un alcohólico el Luis Méndez, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Cómo? Lisa ¿Qué? ¿Qué tanto agarraste? Bonka dijo gócenlo Ay, Dios Ya me conocen cómo soy en este tipo de cosas Así que yo aproveché Vi la oportunidad y la aproveché Vi la oportunidad y la usé Con permiso Venga, ¿qué quieres? Dormir Ya, ¿qué quieres de aquí? Lo que no no te sale Un bigote Y dale con eso Traes efectivo Estoy llorando Pero Ay, pequeño detalle Mañana Bandita ¿Sí? Pues ya nos vamos el día de hoy Fue un gran viaje Estuvo bastante divertido Y bastante cool Ya se fueron todos los demás Ya nada más nos falta a nosotros Tenemos nuestro vuelo en un ratito Pero Estábamos pensando si a lo mejor quedarnos Un día más Ajá Porque nos faltaron ver muchas cosas Y vimos bastantes cosas Como para grabar por aquí en Guadalajara Entonces, para eso Hicimos una encuesta en Instagram Hice una encuesta aquí Para preguntarles Que Pues, ¿qué hacíamos, no? Si nos quedamos más tiempo O ya nos íbamos a A nuestra ciudad natal Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Si dicen que nos vayamos Se acaba el video Y ya Hasta ahí llega Pero si nos dicen que nos quedemos Seguirá el video Como parte 2 Así que, ¿listo? Listo Vamos a ver Tenemos 89% Casi todos Seleccionaron Que nos quedemos más bien ¡Sí! ¡Sí! Pues nos quedamos otro día más, Lisa ¡Excelente! Tenemos mucho que hacer por acá Así que estén pendientes al contenido Espérate ¿Qué? ¿Y el vuelo y el hospedaje? Pues se cambian los vuelos, ¿no? O sea, sí Pero se pierde el money ¿No se recupera? No ¿Y el hotel? Pero bien caro ¡Hostia! Me lleva la... Suscríbete a Zona Jugazos Y no tendrás mala suerte Por el resto de tu vida XD Su, su, suscríbete Y dale like si querés